FM 89.1 Radio Universidad Muy bien, continuamos en Entre Tanta Gente edición verano así que, bueno, tenemos muchísimos temas para hablar Iván, y bueno, como veníamos diciendo estos días el gran boom creo que fue el turismo, ¿no? que arrancó ya desde Navidad y los primeros días del año, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, mucha actividad turística en estos días y seguramente va a seguir creciendo, ¿no? porque después de años complicados la gente quiere viajar Bueno, vamos a ver cómo vamos a recorrer un poquito el país a ver cómo nos va con el turismo nos vamos a la provincia de Misiones a la provincia de la Tierra Colorada así está José María Rúa, él es el ministro de Turismo del gobierno de Misiones ¿Cómo le va, José María? Buenas tardes Eduardo Sallago y Vanina Betancourt los saludan desde aquí de Buenos Aires ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos para vos Eduardo y para Vanina Bueno, bueno, impresionante, ¿no? Tenemos entendido que Misiones también fue una de las provincias con gran afluencia de turistas de distintas partes de nuestro país, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiene parte del país y también parte del mundo, ¿no? Hemos sido una primera provincia, sino una primera en abrir fronteras turísticas o sea, las fronteras con la modalidad turismo estaba habilitado solamente para asistenciales y para familiares bueno, en Misiones, el paso fronterizo de Foz, de Iguazú y de Iguazú fue el primero en abrirse a la modalidad turismo así que, bueno, hemos recuperado la verdad que gran parte de ese mercado internacional fundamentalmente nutrido por el regional de Brasil y de Paraguay, ¿no es cierto? que es más que nada nuestra frontera y nuestro segmento también bastante alto en ese sentido y por supuesto que también el turismo nacional con el impulso del programa Previaje que la verdad que ha sido también un elemento fundamental, digamos, a la hora de la recuperación de la actividad Bueno, y vayamos por parte, arranquemos con la triple frontera si es que bien muchos la critican y bastante como una zona sin control pero yo he estado por la zona y realmente es buenísimo la circulación de, digamos, de turistas que hay entre Paraguay, Brasil, Argentina bueno, las cataratas del lado nuestro, del lado brasileño eso genera un movimiento impresionante allí en la zona Sí, sí, una zona estigmatizada por ahí, ¿no? por un grupo de prensa o quizás por algunas películas pero sí, la verdad que hemos, fundamentalmente en plena cuarentena hemos mostrado, digamos, que cuando se hacen controles estrictos cuando se rigen las medidas el pueblo misionero, el brasileño, el paraguayo estamos hermanados acá y somos, la verdad que nos hemos cuidado bastante y eso también ha significado a que justamente cuando hubo el pico de casos tanto en Santa Catarina, en el estado de Paraná como también en el estado de Itapúa, en Paraguay bueno, no ha impactado la medida no ha impactado ese brote de casos en misiones nosotros hemos sido una de las provincias que justamente mantuvo, digamos la curva de contagios en una cantidad, la verdad que muy, pero muy por debajo de la media nacional e incluso ahora estamos solicitando el esquema del pase sanitario a los turistas que están entrando y también a los que están saliendo y por supuesto que también el pedido del test negativo digamos, el antígeno a la hora de entrar con lo cual hemos sabido, digamos, cuidar también nuestras fronteras y como eso te digo, no, me parece esa estigmatización que por ahí había de la triple frontera como que nada se controlaba, bueno, ha quedado justamente sin ningún fundamento, ¿no? pero es algo que también tiene que ver con nuestra idiosincrasia con nuestra cultura somos países que nos hermanamos y la verdad que nos ha costado mucho todo este tiempo de no poder hay familias que conviven de un lado y del otro o sea, el cruce de San Antonio y de Santo Antonio Brasil en Misiones es un cruce entre una calle y otra la verdad que ha sido muy difícil justamente más que la conciencia de cada uno en ir cuidando las medidas y en ir protegiéndonos y fundamentalmente también en ir encontrando los puntos comunes ¿Qué tal, José María? Buenas tardes Bueno, se viene obviamente ahora en febrero un mes de deporte, ¿no? Ahí también Sí, el turismo deportivo ha sido también un elemento importante en la recuperación de la actividad hemos arrancado en septiembre con la Maratón Yabotí que es una que se hace aquí en la zona del Soberrio en la zona de la Biófera Yabotí donde están los saltos del Moconá con más de 1.500 participantes de los cuales un número importante fueron justamente también el turismo internacional o sea, competidores internacionales que han entrado en una burbuja sanitaria para poder competir y bueno, a partir de ahí empezó digamos una actividad importante desde lo deportivo hemos tenido el turismo carretera en Posadas, el TC en el mes de octubre estuvimos junto con San Juan una de las primeras provincias que justamente organizó esta carrera digamos, esta competencia con público 4.000 personas en una también gran burbuja sanitaria que se ha armado en misiones así que, bueno la verdad que estamos también expectantes a todo lo que va a subir en febrero fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con el Weibor que es una competencia que también tiene mucha visibilidad y fundamentalmente se puede apreciar más allá del paisaje también, bueno todo lo que tiene que ver con con la flexibilidad y la destreza de los participantes ¿no? Ahora, José María qué lindo ¿no? recién decíamos justamente algunas zonas de Misiones tan lindas usted mencionaba los saltos del Mojoná la zona de las cataratas que es una de las maravillas naturales del mundo la zona de Oberá también que es tan linda y tiene lugares tan hermosos algunos saltos campings muy grandes inclusive la misma la misma costanera de la ciudad de Posadas allí ¿no? con aquella gran estructura de acero ¿no? impresionante la verdad muy linda la provincia de Misiones y por supuesto que nos falta mucho recorrerla y mucho más para conocer ¿no? sí uno viene por ahí a Misiones con la foto de cataratas con la foto del balcón de Garganta y la verdad que que siempre invitamos a los turistas que no solamente se queden con esa postal sino que también hagan toda la experiencia de Misiones esa es la foto final ¿no? la foto de la cataratas es la foto final pero bueno nosotros tenemos que un recorrido realmente 360 con una con un trabajo que hemos ido construyendo junto con el sector privado y que en la pandemia también ha sido una oportunidad para revalorizar nuestros productos turísticos Misiones siempre se ha distinguido también por por vender más allá de los atractivos propios también vender los atractivos tanto de Paraguay como de Brasil ¿no? porque como te decía esto es una esto es una una región ¿no? tenemos el 90% de la frontera con Brasil y con Paraguay con lo cual este siempre el producto Misiones se vendió como un producto internacional ¿no? esto de de hacer la experiencia de llegar a Iguazú de cenar en un hotel en la Argentina almorzar en Encarnación perdón en Ciudad del Este y cenar en en Fuad de Iguazú digamos esa experiencia trinacional es también parte de lo que uno vendía como producto turístico y bueno la la pandemia este ha hecho de que nos podamos también reinventar y y justamente sacar productos autóctonos que tienen que ver con con nuestra hierba con nuestro té que tienen que ver también con la experiencia de las placas milloneras la gastronomía regional el concepto del kilómetro cero el concepto de la trazabilidad de los platos este bueno ha sido también muy pero muy marcado ¿no? y hoy tenemos la verdad que esas experiencias este en un muy buen nivel fundamentalmente para todo el turismo nacional y también para todo el turismo internacional que como te decía despacito está volviendo con este por ahí algunas restricciones más que otras algunos países más que otros pero bueno estamos en esta etapa de recuperación ¿no? bueno acá acá se hace mucho calor no sé si si estuvo viendo ahí que las temperaturas altas que estamos teniendo a mí solamente me intriga saber qué temperaturas están teniendo ahí los misiones siempre se ha distinguido por una temperatura alta fundamentalmente en el verano es más la verdad que nos sorprendió este verano con la ocupación turística con más de un 85-90% en algunos casos fundamentalmente en la zona norte digamos en la zona de mayor desarrollo turístico este porque hemos encontrado también un producto que es un producto de verano ¿no? un producto de agua de arroyos de piletas de complejos de agua de piletas con olas la verdad que el sector privado en el sentido ha también invertido bastante en poder generar y traccionar digamos para que el turista llegue en el verano y se quede más tiempo nuestro río nuestro desarrollo como te decía hacen de que el turista allí se elija quedarse en misiones las playas en posadas también un elemento nuevo y este concepto del sol y playa de su producto de playa que se consolida en posadas y en toda la zona sur de la provincia y hoy estamos en una temperatura de 38 grados pero es el promedio de siempre de misiones 28 grados de misiones lo digo que es agradable porque es un calor húmedo digamos pero bueno siempre hay un árbol hay una sombra hay un arroyo está el río están las piletas como para poder también sofocar digamos o aplacar en realidad parte de ese calor tan sofocante que sin ninguna duda hay diferente digamos por ahí lo que sucede en la ciudad o en la provincia Bueno un datito más recién le quería preguntar justamente de la región de la selva y la región de los altos ¿no? ¿cómo se puede hacer para llegar a estos lugares? ¿todavía hay espacio para hospedarse? porque sabemos que mucha gente como usted decía con el previaje ha elegido los puntos más alejados por ahí del país los extremos o el sur o el norte completamente a veces por una cuestión de costos de transporte vía aérea o micros ¿no? ¿cómo está todavía hay espacio para llegar a Misiones? Mirá estamos con un nosotros tenemos 30.000 plazas disponibles lo cual es un número muy importante 15.000 de ellas que están en Puerto Iguazú cerca de 2.500 3.000 están en Posadas que es la ciudad capital y el resto se distribuye en toda la provincia o sea que tenemos más o menos unas 12.000 10.000 plazas disponibles en el resto de la provincia de Misiones con alojamientos la verdad que muy pero muy interesantes que tienen que ver con el concepto de lodge de selva el glamping y bueno y todos esos alojamientos alternativos con mucha naturaleza en su entorno que lo hacen realmente muy pero muy lindo distintivo y fundamentalmente no es solamente un lugar para ir a dormir o a descansar sino que es un lugar para hacer una experiencia de turismo aventura de turismo náutico de gastronomía bueno todo eso hace de que sea realmente muy pero muy dinámico la experiencia en alojarse en Misiones y por otro lado estamos sí también a ver no somos ajenos al pico de casos que hay hoy en el país en la provincia está con un promedio de 200 250 casos con un promedio de más o menos 12-13 internados o sea que es muy pero muy bajo el nivel de internados en comparación tenemos una vacunación que ya ha llegado a más del 65% de los misioneros en dosis completas en dos dosis y con tres de las dosis que ya están llegando al 20% con lo cual hay una se ha generado digamos un sistema de vacunación bastante importante en Misiones y eso hace a que como te decía por ahí cae alguna reserva por una cuestión de casos de gente que viene quizás de Buenos Aires o de Coro o Santa Fe donde está por ahí el pico más alto pero rápidamente se van tomando otras ¿no es cierto? entonces yo les invito a que visiten nuestra página que es www.viajapormisiones.com en donde ahí pueden ver todas las opciones del sector privado las agencias los productos los paquetes turísticos también se vende mucho el producto Iberá que es un producto que está muy cercano a la ciudad de Posadas que está a 80 kilómetros de Posadas y bueno y es parte también de la experiencia de Avenida Misiones que bueno ahora si por ejemplo vio que yo siempre que voy a alguna provincia a alguna zona de las distintas provincias pregunto normalmente a los locales cuáles son los lugares ¿no? que normalmente las empresas de turismo no te llevan que son muy lindos y que nosotros no conocemos si solo ustedes conocen esas joyas ¿no? de sus provincias y bueno ¿a dónde podríamos ir que no es un lugar muy conocido muy explotado pero que es espectacular? es una provincia una pregunta que me compromete digamos porque bueno la verdad que Misiones es linda por donde la mires por donde entres por la ruta que entres siempre tiene una belleza particular de sus rutas de su seguridad la gente en Misiones es muy agradable es muy amable es cordial entonces eso también le hace más allá del paisaje ¿no? pero a mí yo tengo un lugar que me gusta mucho porque bueno tiene que ver con mi infancia con mi niñez que se llaman Los Altos del Tabahí que están en en Jarrín América este donde cruza el arroyo Tabahí que es un un brazo del Paraná y bueno la verdad que es un lugar único este es como la la hermana menor de la catrata del Iguazú este donde la gente se puede bañar este puede hacer un especie de hidromasaje natural ahí con con los altos tiene una una pileta muy linda también tiene un sector de camping un sector de cabañas este bueno son es un un lugar con con muchos árboles con mucha naturaleza este es por ahí para mí de lo más distintivo que tiene Misiones y por ahí es un lugar en donde sin duda el turista que llega llega con quizás el paquete armado a San Ignacio al Moconá o a Cataratas y quizás pasa de largo estos estos sitios así únicos digamos con con un potencial muy pero muy importante y que para nosotros son destinos emergentes ¿no? que han ido creciendo en el tiempo qué lindo estaba mirando imágenes mientras usted hablaba después que lo mencionó y bueno pero va muchísima gente seguramente mucha gente de Misiones que bueno los conoce mejor que nosotros son los primeros en llegar muy lindo realmente muy lindo lugar los saltos de Tabay muy bueno realmente muy agradecido que nos haya atendido muy linda la charla y bueno y es muy lindo Misiones yo por suerte conozco varias ciudades de Misiones me ha gustado muchísimo pasar por esta provincia como tantas otras de nuestro país estoy en el compromiso como usted también vio pero bueno cada provincia cada provincia cada provincia tiene su encanto realmente ¿no? así que y Misiones es realmente muy linda también por supuesto y las cataratas son más lindas de nuestro lado eso sin duda pero para ver nuestro lado que es el más lindo hay que cruzar del otro eso es lo peor que hay que irse del lado de Brasil entonces ves todo el lado nuestro que es espectacular pero bueno es muy linda de los dos lados realmente aparte del lado argentino tiene más paseos más pasarelas más lugares para recorrer es mucho más amplio la infraestructura es mejor más moderna más grande el 70% del parque Iguazú este digamos tiene el desarrollo en Argentina ¿no? además el ticket del parque Iguazú te sirve para dos días porque no puede hacerlo un solo día y sin embargo del otro lado es un solo ticket o sea te sirve por un solo día así que ahí ya hay una una demostración digamos de lo que es de un lado y del otro pero bueno sin duda es un producto que se vende de manera binacional y la verdad que trabajamos mucho con los hermanos brasileños para posicionarnos a nivel internacional y bueno y ahora estamos volviendo despacito estamos yendo nuevamente a encuentros internacionales a ferias que bueno que empiezan a demostrar digamos nuevamente la potencialidad de Iguazú muy bien José María muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y por supuesto la verdad muy linda muy linda Misiones y esperemos poder visitarla otra vez mandamos un abrazo grande los esperamos muchas gracias hasta luego José María Rúa Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones hablando por supuesto de todos estos lugares espectaculares desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca